¡Emoción en acción! Continuamos con ¡Vamos Academia! Bueno, seguimos con más en Vamos Academia y como verán tenemos el set a full de lleno, ¿no? A full siempre nos visitan y ya saben a todos aquellos que nos visitan que a veces se quedan sin premio, ¿no? Pero de lunes van a tener premio ¡Está enojada! ¡Nuria está celosa porque pasó ¡Elizy no pasó! ¡Nuria está más rayada que regalín de gato, señores y señoras! Mirá la cara, así me miraba. Entre los bordes me miraba así de reojo, ¿no? ¡Oye, nada que ver! ¡Mira! Bueno, y ahora hemos llegado al momento que tanto prometimos todo el programa ¿Qué es el? El sorteo, ¿no? Tenemos varios notarios de ser públicos Claro, para que vean... Aquí me brinca si estamos haciendo trampas, entonces no hay problema Así es. ¿Quién va a sacar el primer nombre al agua? A ver, chicos Ahí está, ahí está ¿Quién es el ganador? Yo el ganador ¿El nombre? Martita, que te lo digan ¿Este es al agua o este es el ganador? Al agua, al agua Jesús Ramos Al agua Al agua, Jesús Ramos Y el segundo A ver, Celeste le vamos a decir en el programa Celeste, a ver Celeste Gerardo Martínez Celeste Martínez Al agua Y el pedido de Nuria para que no se vaya conmigo El ganador A 3.500 acá Jorge Cruz Y a Mashi ¡Y a Mashi! ¡Que lo vamos a mandar a Japón! ¡Eso es lo que me reclamaba! Ahí está, ahí hay que mandárselo, yo creo, firmado Un aplauso para Javier Cruz Yo creo que es un buen ganador ¿Qué opinas de vos, Gloria? Claro, digamos, yo fuiste suerte A ver, el micrófono El luminista Claro, ¿no? Y disculpar a toda nuestra teleobediencia Porque tuvimos algunos problemitas Que ustedes saben, como es al vivo Como es al vivo Y como la producción está rezafunda Del fin de semana Está medio Opeando por ahí, ¿no? Es un problema que siempre pasa Entonces, agradecer a toda esa gente, ¿no? Y gracias De nuevo Tenemos ahí la tía Que lo dejó venir, ¿no? De Alejandra A él A Luca Los dos, pues, tía De nuevo son hermanitos No dejamos de jugar con la pelota Bueno Muchísimas gracias A ustedes que vinieron acá A problemas A Celeste Natalia Nuria Luca Rayber Rayber Y Luis Que vinieron al programa Y a su papá Y a sus amigos Que los trajeron Y bueno, lamentablemente Hemos terminado Pero mañana vamos a seguir con más En Vamos Academia Más novedades Más apuestas ratitas Y saludar también A Carlos Reja Que recién nos llamó Y que te mandaba muchos saludos Que es uno de los fans Número uno Es el del grupo del Face Muchísimos saludos acá Enamorados tíos No, dice que ya se declaró Enamorados tíos Así parece Muchísimas gracias La verdad no sé por qué Pero A todos A Ores Cruz A Raúl A Erick A Erick Que me está agradeciendo Los saludos todos los días A Erick Que siempre estamos ahí Hablando con él Así es Y a Pepe Mucho Que siempre nos está ayudando acá Y siempre está viendo desde abajo Muchísimas gracias A toda la producción Y bueno Vamos a seguir mañana con mucho más Pero ahora llegamos al final Todos chicos Vamos a Cáceres Vamos a Cáceres Chau 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 He nacido Bluminita Por gracia de Dios Llevo puesta a la celeste Junto al corazón Soy alegre y muñanguero Soy un triunfador Vamos, vamos a Academia A ganar de nuevo Otro campeonato Vamos, vamos a Academia A ganar de nuevo Otro campeonato Me voy, me voy Me voy a la copa Me voy, me voy Me voy pentejando Me voy, me voy Me voy a la copa Me voy, me voy